Bueno, fanáticas y fanáticos, estoy con un amigo hoy. La verdad es que... a ver si la cámara deja de moverse... La verdad es que parece que fue ayer cuando conocí yo a este hombre. Y yo creo que han pasado como 25 años. Eso sí, estamos más guapos, más prestosos, más en talla, evidentemente, que entonces, aunque entonces fuéramos más jóvenes. Él es Laszlo Cardos. Muy bien, bienvenido a nuestro canal, Don Laszlo Cardos. Bien hallados. El padre del candelario. Y sí, señor, este señor, este empresario, Cantabru, creó el candelario hace 25 años. Mucho ha llovido desde entonces, ¿no, Carlos? Bueno, y va bien, desde luego, porque ha sido un camino muy gratificante en muchos sentidos. Y del cual me siento muy orgulloso y haber podido aportar un crédito de arena. Y, sobre todo, de rememorar y recordar a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, esta forma de vivir, esta forma de hacer las cosas, ese despacio que tenían y, bueno, pues, un legado que sin duda ha sido mi preocupación para que tanto los de mi generación como los chavales que vienen ahora, las siguientes generaciones, pues, tengan una base para poder no ignorar el pasado y disfrutarlo. Porque, cuéntanos, ¿qué es un candelario? Bueno, pues, un candelario es el resultado de una preocupación inicial de empresa, de buscar un artículo para poder, para poder, bueno, intentar ser un editor. Y, entonces, se trataba de, se me ocurrió, tras un comentario de un amigo, a meterme en el mundo de los calendarios, pero sí que mi preocupación era que tenía que ser algo particular, algo que perdurara, algo que no fuera gatitos y que no fueran chicas desnudas para poner los calendarios. Y, entonces, bueno, pues, dándole vueltas y siendo sensible a todo el conocimiento, a toda la... Ahora, vamos a explicar, porque a lo mejor la gente no entiende qué es eso de chicas desnudas. Es que, en aquellos años, yo sí que recuerdo que en todos los tagueres, prácticamente, de, no digo de Cantabria, de España, estaba lleno de calendarios con señoritas ligeras de ropa, ¿verdad? Era lo típico que para las empresas, los talleres y todas esas cosas, pues, si las empresas hacían calendario con chicas ligeras de ropa. Y con la pilarica y con cosas de esas. Pues, bueno, y al meterme en ese mundo y tener esa inquietud y, además, tener la sensibilidad, como te digo, como os digo, que yo me he educado, o sea, soy hijo de inmigrantes, que nací en Francia y cuando vine aquí a Cantabria con 12 años, pues, me llamó mucho la atención. Fue un contraste muy grande entre la Francia de los años 70 y la España de esa época. Y, bueno, me quedé mucho, me quedé mucho con el contraste de mis abuelos, de mi familia, de mi pueblo de comillas, esa forma muy diferente de encarar la vida, de vivirla. Y, bueno, me fui fijando en detalles, en personas y, bueno, eso me despertó una chispa que cuando, enlazo lo que decía en un principio, cuando me propuse hacer un producto para mi empresa, pues, bueno, pues, en la olla se mezcla todo y salen, van saliendo cosas. Fue una apuesta osada, puesto que desde un principio el formato estaba claro, tenía que ser dibujos, tenía que ser información recopilada, tenía que ser... Eso implicaba mucho trabajo, mucho trabajo que, como a fecha de hoy, 25 años después, nos sigue ocupando todo el año de trabajo, de investigación, de dibujos, de diseños, pues, preparar lo que es el candelario, atender nuestros clientes. Y, bueno, pues, con el tiempo, como somos así un poco inquietos, pues, hemos añadido más productos, todos alrededor de la filosofía y de la forma de comunicarnos con el público, con las cosas etnográficas de Cantabria y aquí estamos. El candelario, en realidad, es una gran enciclopedia ya después de 25 años, los 25 candelarios, y recogen, pues, todo tipo de juegos, tradiciones, frases, imágenes, historias, leyendas, todo, bueno, podemos estar viéndolo ahora mismo, se puede estar viendo, pero queda algo más que poner algo nuevo o ya te está repitiendo, porque yo creo que... No, queda, queda, nos sorprendemos nosotros mismos de tomar nuevas pistas sobre la cultura de nuestra tierra y sí, sí, hay material, estamos... Porque hiciste dos, un libro o dos libros recopilatorios, ¿no? Tres, tres. Tres has hecho ya. Tres cosas del candelario, el primero fue un... Vino en un momento pletórico del mundo editorial, se vendieron muchos ejemplares, era una cosa muy esperada, sí, es verdad que fue fruto de mucha publicidad, de muchas fiestas, de mucha expectación, porque debo recordar y no olvidar que el candelario se han sido un grupo de amigos, entre los cuales estás tú, que fueron sugiriendo y se fue forjando el candelario a base de ideas y de consejo de mucha gente como tú. ¿Cuántos... no sé, tendrías tú, no sé cómo se te va a multiplicar, pero ¿cuántos candelarios has podido hacer tú en estos 25 años? Multiplicas. Más de un millón y más de dos. Sí, más de dos millones que han estado, bueno, la verdad es que ahora mismo te los encuentras en muchos bares, en muchas tiendas, de toda la geografía de Cantabria y fuera de Cantabria, ¿no? Bueno, sí, tenemos desde hace varios años los envíos por correos a todos nuestros clientes, a toda la gente que quiere el candelario, se los enviamos, pues, por todo el mundo. Estamos desde hace años enviándolos a América, a Alemania, a Francia, a muchos países y mucho en España. Eso sí, hay mucha gente de Andalucía, de catalanes, madrileños, se envían muchos ejemplares fijos todos los años, que, bueno, estamos con las bases de datos y, bueno, pues, funcionamos y la gente... ¿Quién, hoy en día, quién hace los dibujos? Babys. Ah, sigue siendo Babys, ya. Bueno, y en el entorno, precisamente, del candelario, que este año, este año o el año pasado, celebró los 25 años. Bueno, realmente son este año los 25 años de... porque empezamos, o sea, hubo un prototipo en el año 99, pero con el formato actual fue en el año 2000 cuando sacamos el primer candelario con la imagen en portada de Carpio. O sea, el año 2000, o sea, en noviembre, diciembre del año 2000. No, no, el 2000 ya fue candelario. O sea, lo sacasteis en el 99. Le sacasteis en el 99, exactamente, para publicarlo para el año 2000. Que justamente el año 2000 es cuando nace Radio Altamira aquí en Torre la Vaga, y bueno, ahí fue, no sé, si te presentaste tú por allí. Sí, me hablaron de una emisora que todavía he tenido la gran satisfacción ayer de oír de un gran aficionado y amante de Cantabria, que le comenté que íbamos a tener hoy esta entrevista, y bueno, hablamos de los buenos tiempos de Radio Rabel, de lo mucho que aportó a nuestra cultura, y que ha mantenido y ha relanzado, o sea, ha sido un antes y un después Cantabria, a nivel de medios, con la independencia que tú le has dado a lo que es el protagonista, que es el mundo etnográfico, el folclore, el cante, todas estas cosas que tú has plasmado desde un punto de vista periodístico puro, y que, bueno, pues, donde has conseguido hacer protagonistas a mucha gente que lo eran realmente. Y entonces, ese fenómeno que creaste es de dar un micro a toda esta gente, pues, yo estoy convencido, y de hecho, has visto un antes y un después. Bueno, y ahí seguimos, porque ahora ya estamos evidentemente en una aplicación, una aplicación móvil, que se puede cargar gratuitamente en la tienda de Android, de Google, estas aplicaciones que se bajan, Radio Rabel, y ahí seguimos 24 horas al día programando música de Cantabria. A mí me sorprende, porque, claro, antes era más fácil el feedback, la gente se ponía, te llamaban por teléfono, ahora me sorprende mucho, porque ni idea tengo de quién se ha podido descargar las aplicaciones, y de vez en cuando, pues, si alguien me comenta, oye, qué bonita, yo digo, oye, pero tú te lo has bajado, señor Lucas Mayores, que yo no pensaba que yo todo el día, todo el día en casa tengo el teléfono de tu faja. Bueno, en el entorno este de la música y de las tradiciones del mundo etnográfico, en tu carrera editorial, han nacido otros muchos productos de hijos del candelario, prácticamente, y concretamente ahora tienes unas agendas, cuéntanos un poco qué es lo que haces. Bueno, pues, para completar la línea editorial, aparte de los libros con los que hemos tocado en zonas de Cantabria, como Líbana, como Barcelona Mayor, hemos hecho recientemente El Caminario, una explicación, una pequeña novela sobre, para explicar a todo el público lo que es en sí el camino lebaniego, un libro que tuvo mucho éxito que fue La Casa Tradicional de Cantabria, tenemos otras recopilaciones sobre el folclore, porque después he ido cogiendo toda esa información y la he condensado en libros específicos, como este del folclore y de las tradiciones de Cantabria, y, bueno, pues, efectivamente han nacido todos estos pequeños hijos del candelario y tal. Entonces, para completar lo que es, porque, claro, el candelario es un producto de época, se factura en Navidad y tal y cual, y había que, como nos gusta eso que estamos haciendo, nos sugirieron hace tres años hacer agendas escolares, agendas también anuales para todo el público, y, bueno, pues, con la línea que tenemos de estas recetas, de estos personajes, de estas costumbres, de estas tradiciones, con todos los dibujos que recopilamos de los miles de dibujos que tenemos a través de todos estos años, pues, vamos ofreciendo a estas nuevas generaciones, claro, porque hay cosas que se han puesto, se han actualizado desde hace 25 años, pero siguen siendo cosas interesantes, que son las que estamos, y de lo cual estoy muy, muy orgulloso, es que hemos conseguido calar ya en 50 colegios de Cantabria, donde la Genduca Escolar de Cantabria es exclusiva. Entonces, los alumnos de 50 colegios ya en Cantabria, más los que se venden en las tiendas, ya son, ya tienen un cacho de Cantabria en su cartera, los profesores están entusiasmados porque también tenemos la Genduca del profe, que es la misma que la de los alumnos, en otro tamaño, pero completando cosas, hojas que ellos utilizan para sus notas y sus apuntes. Entonces, el que ellos, los profesores, puedan tener material para poder comentar en clase, que nos lo han dicho, que están muy agradecidos por ello, de tener, pues, el poder charlar sobre personajes, sobre costumbres, sobre fiestas, y, bueno, pues, les da pie a que la Genduca sea un filón para poder ellos tener presente nuestra Cantabria. Curiosamente hay que destacar que el trabajo que ha hecho Laszlo Cardos, levantando la antorcha de lo cántabro, de las tradiciones, de la verdad, de lo auténtico, ha sido una lucha sin ningún tipo de reconocimiento, sin ningún tipo de subvención, sin ningún tipo de ayuda por un gobierno de Cantabria, que durante muchos años ha sido regionalista, pero que, por la razón que fuera, que no vamos a analizar, y que es uno de los misterios de eso, ¿no?, que existe en la humanidad, pues, nunca se han dado cuenta de la labor que ha estado haciendo este hombre, con más de dos millones, había dicho antes, de candelarios, por todo el mundo, y que se sigue haciendo. Bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, vamos a ver si algún día el gobierno de Cantabria pudiera decir, oiga, pues, oye, este es un producto, esto son cosas muy interesantes, aunque, bueno, en este momento los gobiernos no sean regionalistas, pero a lo mejor son más sensibles con las tradiciones, ¿no? Mucho tienen que cambiar las cosas. Yo creo que, yo siempre he pensado que ahí en la Pozona hablan de moñigadas, de esa otra gente. Bueno, vamos a aclarar, la Pozona, la gente de aquí, de Torrela Vega y el entorno, se refieren a la Bahía de Santander, que por no reconocer que es una de las bahías más maravillosas del mundo, le llaman la Pozona, pero bueno. Bueno, pues eso, que dudo, dudo mucho de que les cambie el chip, si no lo han tenido los regionalistas, que no nos han tenido demasiado en cuenta. Pero bueno, también ha sido una bandera, Antonio, porque eso nos ha hecho estar, ser independientes, que sobre todo, toda la información del Candelario no está influenciada por absolutamente nadie, simplemente hemos buscado el contacto directo con los protagonistas, o con sus familiares, o con la... y la hemos plasmado, sin ninguna intención, más que de transmitir y de plasmar todas estas cosas para que perduren. Entonces, bueno, pues, no me arrepiento de nada en ese sentido, o sea, porque quizás el estar adscrito a una dependencia, pues no hubiera sido lo mismo, por el poder manipulador que pueda llegar a tener. Entonces, he ido con mi gente, con mi equipo, del cual me siento muy orgulloso, y que hemos luchado año tras año, pues, bueno, por vivir de esta historia, y, bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos precisamente en los talleres desde hace 25 años, los mismos talleres en Casar de Periedo, que es, digamos, la cuna, de donde salen las máquinas, que podemos estar viendo también ahora, son estas máquinas, estas impresoras, de donde sale este producto anual, que todo me encanta, por todo aquel que ama a su tierra, a la montaña, pues se siente muy orgulloso de tener codo al lado, en la pared, o de regalar a otros amigos. pues no sé. En recordar, que estamos en el mes de, bueno, estamos en agosto, prácticamente ahora ya nada, pero pronto, pronto, octubre, noviembre, diciembre, sale el candelario del próximo año, y se puede, y cómo se puede obtener. Bueno, pues contamos en Cantabria con más de 100 puntos de venta y luego, pues a través de nuestra web, elcandelariodecantabria.com, se puede acceder a la tienda online, donde nosotros lo mandamos sin costo a todas las partes del mundo. ¿Sin costo? Sin costo, hemos asumido lo que es el... ¿Pero cuánto es el precio del candelario? El candelario este año va a subir a 7,50 euros, la unidad. Y si vale 7,50 euros, ¿cómo es que se puede mandar sin costo, por ejemplo, a México? Tenemos un... Bueno, internacional no. Ah, eso digo yo. Vamos a ver. Hablo de la península, perdón, incluso de Europa, porque tenemos tarifas con estos de correos y, bueno, pues nos permite que lo que es el margen comercial de la tienda, pues emplee en enviar gratuitamente el candelario a casa de nuestra tienda. a nuestros clientes. Bien, pues aquí abajo está apareciendo ahora mismo tanto la dirección web y nada, las locos, pues a seguir otros 25 años, ¿no? Que ya serían los 50. ¿Vamos a cumplir los 50? Bueno, casi. Porque tú mantienes el pelo en talla, en color, o sea, a otros se nos ha decolorado un poco. Pues casi no lo cuento, porque he pasado este año por un grave incidente y, bueno, pues me ha... casi, casi no hay candelario. Pero, bueno, aquí estamos. Y quiero recordar, hacer un recuerdo a una gente muy importante que ha intervenido en la historia del candelario, que son un montón de empresarios que han utilizado que han utilizado el candelario para divulgarlo a sus clientes y han sido el motor, el motor real de nuestros cómplices que han hecho llegar a muchísima gente en Cantabria el candelario. O sea, el hecho de que ellos regalen los candelarios, bueno, pues ha hecho que la divulgación como regalo ha sido un buen regalo y la gente que lo ha recibido lo ha entendido y aquí, hasta aquí. Bueno, pues venga, y ahora me voy a... Es la primera vez que hago yo esto en una entrevista, pero ven para acá que nos den un abrazo así en directo, ¿eh? Quiero yo mucho a este hombre. Muchas gracias. Bajo.